En estos días se han vivido momentos duros para la familia Valdés, tras la partida del gran Don Manuel Valdés. Antes de que sucediera esta noticia negativa, su familia estaba al pendiente del cómico, entre ellos destaca su nieto Iván, recordando que fue él quien en días pasados había expresado a los medios de comunicación el estado del cómico, y a su vez en caso de que pasara lo peor, él diría su última voluntad, pues el loco Valdés siempre estuvo consciente de la situación. Así que siempre quiso ser recordado como lleno de vida, con amor, humor, feliz ante todo, temía ser olvidado y que lo despidieran con gran tristeza. Aunque en los últimos meses Iván Valdés, nieto del loco Valdés, no estuvo cerca de él, detalló que está muy afectado por el sensible dolor de la noticia del actor, mencionando que no se sentía bien para hablar, aún no lo asimilaba para poder hablar del dolor que sentía en el momento. En los últimos meses se había destacado una fuerte pelea en declaraciones entre Iván, Marco Valdés y Manuel Valdés, quienes afirmaban que el nieto de el loco no tenía relación con el cómico y que incluso tenía prohibida la entrada a la casa del actor, acusaciones que tuvo que negar Iván. Afortunadamente han podido limar perezas ante la situación el pasado viernes 28 de agosto. Se informó sobre la lamentable partida del primer actor, Manuel el loco Valdés se supo que el cuerpo del artista fue llevado a una agencia funeraria en la Ciudad de México. Esto para después ser incinerado pese a que a un inicio se pensó que las cenizas del famoso serían repartidas entre sus hijos, lo cierto fue que quedaron en posesión de solo uno de ellos. El nieto del cómico Iván Valdés reveló a los medios de comunicación que los restos de su abuelo quedaron en posesión de su tío Michel. Se había hablado que las cenizas se dividieran entre los hermanos, pero llegaron al acuerdo de que eso no era viable. Sugirieron que Michel fuera quien se encargara de las cenizas porque él, uno de los pocos sensatos de la familia, explicó Iván. Agradeciéndole por haber ayudado a su abuelito con el físico, él fue el que lo sacó del tema de impuestos. Él y su esposa y sus consuegros del cómico también le llevaban alimento y se portaron impecables, comentó Iván. A don Manuel el loco Valdés le hubiera gustado verlos juntos sin ninguna pereza, pronta resignación a la familia. Gracias por ver el video.